La Mesa Regional de Apruebo de Dignidad y el Comando Regional de Gabriel Boric convocaron a un punto de prensa para referirse a la situación que vive la macrozona sur tras establecerse estado de emergencia. Una medida tomada por el presidente Piñera con la cual están en desacuerdo, afirmando que más que solución, agrava el problema. Es nuestro rechazo y repudio más profundo, más absoluto, a la medida tomada por el presidente Piñera de excepción constitucional. Nosotros venimos a manifestar que en un día 12 de octubre, un día tan doloroso y significativo para los pueblos, se haya tomado esta medida. Un presidente imputado, acusado de cohecho y corrupción, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, se ha atrevido a declarar prácticamente la guerra al pueblo mapuche. Los candidatos a Apruebo de Dignidad afirmaron que la seguridad de la sociedad es una deuda que el gobierno no ha saldado, enfocándose en destinar recursos a un conflicto inventado por el Estado. La seguridad social es una deuda que se tiene en general con la ciudadanía. Principalmente todos estos recursos se van a un conflicto creado principalmente por el Estado y la ciudadanía en sus casas, en las comunidades, en los campos, está a la deriva. Hay muchos robos, asaltos y toda esa plata de seguridad no está dando respuesta a las verdaderas necesidades de la población. Por eso nosotros estamos centrando nuestra apuesta para el gobierno regional en la seguridad social, pero en la verdadera seguridad social basada en los derechos humanos principalmente. La solución, según afirman, está en el diálogo y no en la militarización de la región, ejemplificando con medidas que ha tomado la municipalidad de Temuco como un avance hacia la resolución de un conflicto de larga data. Hoy en día lo que hizo el mismo municipio de Temuco, reconocer el Mapudungún como un lenguaje, el sentarse a dialogar, el ir a las comunidades y no con gente de afuera, sino con gente de nuestra propia región, ya basta de traer soluciones desde Santiago, basta de centralismo cuando las soluciones están acá. Hoy lo único que se espera es eso, sentarse, dialogar y digamos las cosas como son. Si bien han ocurrido atentados, pero también la mayoría son autoatentados, tratando de poner el foco y la culpa en el pueblo de Nación Mapuche, siendo que no son un pueblo violento. Mirada de un sector polivítico en torno a las medidas implementadas durante esta última semana por el presidente Piñera, medidas que, según señalan, más que ser solución, agravan el conflicto.